Cuba, información. Inocentes son, el pueblo lo dice y tiene razón. Los cinco cubanos inocentes son, los cinco son y serán ejemplos de dignidad. Cuba vencerá, los cinco volverán. Estamos aquí un día más exigiendo eso, la puesta en libertad porque fueron condenados de una forma totalmente ilegal, sin ninguna garantía procesal y que fue una venganza de Estados Unidos hacia el gobierno cubano. Ella llegó atravesando el mar, peinando nubes, cumpliendo sueños. ¡El imperio vivo! ¡Es el periódico! ¡El imperio vivo! ¡Es el periódico! ¡Obama atiende! ¡Los cinco no se venden! ¡Obama atiende! ¡Los cinco no se venden! ¡Cuba, BCA! ¡El imperio vivo! ¡Es el periódico! Porque como dijo René, hasta que no estén los cinco cubanos en su patria, libres, pues siempre estarán ellos presos y nosotros desde el pueblo español y en especial la juventud, pues seguirán levantando la bandera de los cinco cubanos. Cosas del destino, o que los dioses tal vez quisieron, llevaban el mismo camino, no buscaban a nadie y se vieron un hielo. ¡Obama mañana! ¡Los cinco en La Habana! ¡Pura, BCA! ¡Los cinco no se venden! ¡Pura, BCA! ¡Los cinco no se venden! 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 ¡Cuba vencerá! ¡Los cinco no se venden! Debemos de continuar con la denuncia de esta causa y luchando para que los tres compañeros que siguen en las cárceles de Estados Unidos se reúnan con sus familias, sus amigos, su pueblo y los dos compañeros que ya les están esperando en Cuba para proclamar juntos la victoria de los cinco. ¡Libertad para los cinco ya! ¡16 años bastan! Comité Estatal por la liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. ¡Gracias!